... Jessica, la tuti-bop, que derrotó por knockout técnico a Martínez Castrejón. Una pelea que se podría haber terminado por puntos muchísimo antes. Fue un monólogo de la Argentina, la guildense. Monólogo en los 7 primeros rounds. Paliza directamente en el octavo y ni les cuento en el noveno, donde finalmente la salteña Romina Garrollo, que arbitró este duelo, terminó decretando el knockout técnico a 12 segundos para el final del asalto. Una argentina que fue demasiado para su rival. Yesenia Martínez Castrejón, 47 kilos 900 gramos. Pesó para esta velada que se disputó ante muchísima gente en el Luna Park. Estuvo rápida, potente y constante en sus golpes. La bonaerense con 48 kilos 550. Y de esta manera retuvo su título mini-bosca de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo para quedarse una vez más por estos dos cetros. Se realizó ocho defensas del título de la Asociación Mundial de Boxeo. Lo que sé, me gusta hacerlo, creo que demostré que podía hacer de todo. Era muy fuerte que agradecer a la rival, que aguantó mucho, que puso toda la garra. Ya te dije, era mexicana y los mexicanos vienen a dejar todo. Los han participado. Sí, yo dije que por eso me gustan los rivales mexicanos, aunque la gente parece que son paquetes, pero no son ningún paquete, vienen a dar todo. Y hasta que no le tienen la toalla o el árbitro no pare, ellos no dan el brazo torcer. Muy bien por la Argentina. Jessica Bob, que de esta manera ya tiene 16 triunfos, 7 de ellos por la vía rápida. Y que se quedó con una nueva victoria en la jornada de ayer. Pero el que ganó también es Omar Narváez, cambio de categoría para él. Y sigue reteniendo el título Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Sí, ¿vieron quién estaba ahí? Holyfield, que estaba aquí bailando por un sueño. La Argentina y de paso se hizo una escapada y fue a ver boxeo. Es verdad, Tyson lo acerqué, lo uní a la famosa pelea que hubo hace mucho tiempo. Holyfield, que estaba mirando este duelo. Y el chubutense que retuvo por tercera vez su título Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Derrotó al colombiano William Urina. Fue por puntos en un fallo unánime de los jueces de la velada. Lo dieron ganador las tres tarjetas, 117 a 110. En el primer round hubo una actitud bastante pasiva de parte de los dos. Se midieron hasta que Narváez pudo contactar varios golpes. También tuvo lo suyo por momentos el colombiano Urina, que de todas maneras nunca llegó a complicar demasiado. Al argentino, Armando Arváez. En el sexto asalto, el juez incluso de la pelea le descontó un punto Urina, quien apeló a golpes bajos. Y después, en el final, fue Victoria Chubutense, que retiene una vez más su título Super Mosca de la Organización Mundial de Boxeo. Fue una gran pelea, un gran rival. No era fácil. Yo en ningún momento escuchaba un par de... En la conferencia de prensa que criticaban y creo que ahí se notó que no era... Estar número 7, 8, 10, 14, no tiene nada que ver. El muchacho se ganó bien las ganas de venir a pelear acá por el título del mundo y dio una gran batalla y hasta me complicó por momentos.